Allá en el campo, igual que en la ciudad Se goza después de reyes, se goza en navegar Allá en el campo, igual que en la ciudad Se goza después de reyes, se goza en navegar Quiero lechón y pasteles, bombas y plena no más Pero que yo me voy pa'l campo, que hija no invita y que vaya Allá en el campo, igual que en la ciudad Se goza después de reyes, se goza en navegar Allá en el campo, igual que en la ciudad Se goza después de reyes, se goza en navegar Y llegaron a Belén, anunciando la llegada del Mesías Bailan mi bomba de noche, bailan mi bomba de día Allá en el campo, igual que en la ciudad Se goza después de reyes, se goza en navegar Allá en el campo, igual que en la ciudad Se goza después de reyes, se goza en navegar Me voy pa'l campo, me voy pa'l campo Me voy pa'l campo a gozar la navidad Me voy pa'l campo, me voy pa'l campo Me voy pa'l campo a gozar la navidad Que más gloria, mi bomba Música Voy pa'l campo a gozar la Navidad Belén, Belén Voy pa'l campo a gozar la Navidad Pero mira Víctor te invita Voy pa'l campo a gozar la Navidad Y te jure que dice hola Voy pa'l campo a gozar la Navidad Que le den su platanito Voy pa'l campo a gozar la Navidad Voy pa'l campo a gozar la Navidad Que la de la Navidad es los reyes Voy pa'l campo a gozar la Navidad Y voy pa'l campo a gozar la Navidad Voy pa'l campo a gozar la Navidad ¡Gracias!